Hola innovadores, reciban un cordial y virtual saludo de su amigo el facilitador. En esta sección vamos a continuar ofreciendo alternativas para la docencia virtual. En este caso vamos a presentar un simulador muy interesante titulado educaplus.org. Vamos a presionar enter acá para mostrar el simulador con muchos ejercicios para educación primaria y también para secundaria. Entonces vamos a presentar de inmediato lo que tenemos acá en este simulador. Vamos a las materias haciendo un clic aquí. Matemáticas. Vamos a presentar de manera rápida. Aquí tenemos pincha globos con para resultados, pincha globos contar, pincha globos figuras geométricas, pincha globos triángulos, etc. Vamos a ir mostrando acá todos los ejercicios que tenemos. Por ejemplo, estado de la agregación de la materia. Fíjese por acá. Comparación de fracciones, ecuaciones visuales, ecuaciones visuales, perímetro de manera divertida para los estudiantes de primaria. Aquí tenemos más simulaciones. Pueden ver acá. Bien. Vamos a continuar. Dirigirnos acá arriba. A ver otras materias. Bien. Entonces, vamos acá. Vamos a física. En física tenemos ley de la gravitación universal, MRU o MRU gráfica, A guión T. Tenemos acá otra simulación, Ley de Hoop, versión 2. Tenemos accidente de tráfico, una simulación, micrómetro. Tenemos acá el termómetro de Galileo. Principio de Pascal. Laboratorio de densidad. Laboratorio de lentes. Prisma óptico. Velocidad media. Velocidad instantánea. Movimiento rectilíneo uniforme. Y demás simulaciones por acá abajo. Fíjese acá alcance y altura máxima. Gráfica del lanzamiento horizontal. Transmisión del calor por convección. Y más simulaciones acá. Volvemos. Y vamos a entrar acá a química. Aquí en química tenemos la memoria elementos, masa atómica, temperatura y movimiento de las partículas. Laboratorio ley de la memoria. Fíjese bien, tenemos acá naturaleza, la naturaleza del enlace químico. Calculadora de pH. Indicador de pH. Construye moléculas de alquenos. Construye moléculas de alquinos. Molecula 3D. Símbolo de los elementos. Y demás simulaciones. Bien, volvemos arriba. De manera rápida. Tenemos acá biología. Bien, aquí en biología tenemos el hombro. Animación sobre la articulación del hombro. Mandíbula. Cráneo. Las partes de una flor. Etcétera. Seguimos viendo acá, por ejemplo, el cruce de ranas. Es composición del aire en la respiración. Fíjese todo lo que tenemos acá disponible. Centro respiratorio. Tenemos sistema óseo. Tenemos test. Etcétera. La célula vegetal. Célula animal. Estructura del huevo. Y demás simulaciones. Volvemos acá en materiales. O materias. Vamos a dar un clic en ciencias de la tierra. Entonces vemos acá islas y costas. Composición de la atmósfera. Estructura vertical de la atmósfera. Y demás simulaciones. Tenemos ríos de España. Puntos cardinales. La hora en el mundo. Océanos y continentes. Vamos a hacer un clic en este. Que siempre me gusta explorar. Vamos a quitar este anuncio. Bien. Voy a hacer tres nada más. Lo más fácil es. Bien. Vamos a trabajar con América del Norte. Vamos con América del Sur. Muy sencillo. Bien. Y vamos a poner África. Es muy fácil de ubicar. Y así sucesivamente. Lo voy a seguir para no quedar mal. Vamos a continuar entonces. Acá. Y materias. Volvemos a tecnología. Aquí tenemos rueda de Ginebra 90. Tres giros alternos. Otra similar. Otra similar. Mecanismo yugo escocés. Con parada. Tenemos circuitos y esquemas. Circuitos y esquemas. Perdón. Tenemos ley de Ohm. Montaje en paralelo. Circuitos eléctricos. Tenemos montaje en serie. Etcétera. Puerta lógica. En OR. Y una serie de simulaciones. En. En este renglón en tecnología. Vamos a. A continuar por acá. En educación artística. En educación artística tenemos. Pincha globos. Notas musicales. Tenemos test rítmico. Test de ritmo. Difícil. Y. Hay una parte que es fácil. Bien. Seguimos por acá. Mostrando las. Los ejercicios para educación física. Segmento. Matriz de. 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 Etcétera. Bien. Volvemos acá. Y tenemos. Juegos. También tenemos. Vamos a ver. Pincha globos. La hora. Pincha globos. La hora. Dos. Etcétera. Tenemos una serie de juegos. Para motivar el aprendizaje. Bien. Seguimos mostrando todas las simulaciones para las clases. Pincha globos. Fracciones. Pincha globos. Múltiples. Múltiplos. Perdón. Bien. También de este lado vamos a ver el inicio. Del simulador. O de la plataforma. Aquí. Back to school. Bien. En el inicio tenemos la ley de hub. Tenemos. Termómetros. El sitio. Y tenemos mucha publicidad. Vamos a. A seguir por este lado. Entonces. Aquí podemos ver acerca de nosotros. Acerca de los. Organizadores de esta. O los creadores de esta plataforma. Ahí podemos ver que es. Educo Plus. Proyectos más relevantes. Etcétera. Es importante indicar que ellos explican. Procedimiento cuando hay que hacer ejercicios. Bien. Seguimos trabajando. Ok. Entonces ya. Tenemos acá para colaboración. Condiciones. Privacidad. Y cookies. Siempre solicitan que uno acepte los cookies. Para entrar a la plataforma. Bien. También nos permite registrarnos. Para tener. Más opciones. Bien. Volvemos acá al inicio. Vamos a terminar aquí por. Vamos a hacer una simulación de. Fácil de matemáticas. Rápida. Vamos a volver acá. Vamos a quitar el anuncio. Vamos a darle matemáticas. Para hacer una pequeña. Un pequeño ejercicio. Vamos a hacerlo de esta parte. Pincha globos. Figuras geométricas. Figuras geométricas. Bien. Vamos a ver. Y tenemos este anuncio acá. Vamos a retirarlo. Y aquí está. Nivel 1. Vamos a ver en qué consiste. Selecciona una opción. Consigue 10 aciertos. Rectángulo. Y tenemos. Cuadrado. No es un cuadrado. Triángulo. Círculo. Cuadrado. Y así sucesivamente. Vamos a volver al inicio. Y terminamos con esta demostración. Espero les haya gustado. Y. Sáquenle provecho. Suscríbanse al canal. Y. Dejen sus comentarios. Para vosotros. Sáquenle provecho. Y. Gracias por ver el video.